que primero eso me molestó horrible horrible programa llama poco hombra lupillo ribera tras revelar conversación con belinda todo parece indicar que al rey de los borrachos se le olvidó el ser caballero pues a través de un conocido espacio de radio ventiló las pláticas que sostuvo con la española dichas conversaciones se dieron durante el tiempo en los que ellos habrían mantenido el tan negado romance entre los textos que envió la cantante del pop estaba uno en el cual ella le deseaba buenas noches al intérprete mandándole unos besitos no obstante en dicho show le hicieron una broma a doña rosa madre de este en el cual le decían que supuestamente su hijo iba a convertirse en padre pero su respuesta causó gran impresión pues al parecer el toro del corrido no tendría relación fija con alguna mujer pues mientras le tomaban el pelo a la señora ella le preguntaba cómo le había ido a lo que él le contestó que estaba con una morra que estaba panzona a lo que doña rosa le cuestionó de quién se trataba porque cada vez que lo ve anda con una distinta sin duda alguna las desatinadas respuestas por parte de su madre también fueron punto de crítica para los integrantes de conocido programa el presentador del programa de espectáculos estadounidense al terminar de oír todo lo que el cantante había hablado en dicha emisión de radio expresó que lamentable para belinda tener que escuchar este tipo de bromas a costas de ella que lamentable que lamentable para 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 belinda tener que pues escuchar este tipo de bromas a costa de ella por su parte carolina sandoval como era evidente siempre en su labor opinó al respecto expresando su malestar en contra de la alegría que podría sentir doña rosa como madre al ver que su hijo salga con muchas mujeres aún y cuando esté soltero si una mamá perdón yo quiero doña rosa pero que no entiendo la broma que una mamá se siente orgullosa en serio de que el hijo tenga 800 mujeres así sea soltero asimismo continuó hablando de la manera de actuar del intérprete pues eso no es de un hombre con los pantalones bien puestos que es eso que uno ande con un hombre y que el tipo exponga mis conversaciones con él eso es de caballeros eso lo hace un hombre con pantalones y una bien puesta perdón dejándole en claro que a las mujeres se les respeta y que si la cantante no lo admitió él debía de callarse la boca a las mujeres se respetan y lo que haya sido que Belinda haya tenido con él o no si Belinda no lo admite el hombre se calla la jeta punto por su parte lucho borrego concordó con el punto de vista de su compañera aseverando que efectivamente un hombre no debe tener memoria de acuerdo un caballero no debe tener memoria cuando se trata de las situaciones íntimas que puede haber vivido con una mujer y mucho peor si no las tuvo no obstante puntualizó que el lupillo no ha dicho cosas íntimas simplemente reveló aspectos que vivió al lado de la intérprete de sapito más no detalles íntimos de la pareja u otras cuestiones defendiendo que él está en todo su derecho por último otra presentadora de dicho programa de espectáculos enfatizó que era lamentable como el cantante se quiso hacer fama con alguien que confió en él pero lo que me parece más delicado es quererse hacer publicidad a costas de otra persona una persona que confió en ti una persona con la que compartiste tu vida ya estás suscrito al canal activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos trabajamos para ti con amor el equipo de me gusta pues